Márcale, se llama la coloreteada, suena Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Llega al baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviese por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviese por favor Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviese por favor Que nuevamente viene El grupo que es Vamos por ti Santa Lucía ¡Chau! Es el saborcito Ahí, ahí Mueve tu cintura Mueve la cadera ¡No bailes, chiquillas, hermano! Ya es fiatazo, ya es fiatazo, compadre, esta noche aquí en Monterreno Mira, mira, que rico se baila Así, así, así ¡Se te la cuenta! ¡Esa gente de Palmar, kilómetro 40! ¡Esa gente de Palmar, kilómetro 40! Mira como baila Nicota también ¡Esa gente de Palmar, kilómetro 40! ¡Esa gente de Palmar, kilómetro 40! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!